qué onda gente cómo están en este vídeo vamos a hablar acerca de diferentes noticias un vídeo resumen de varias cosas que han pasado les traigo uno de los goles uno de los cinco goles que metió la selecta el otro día contra indy 11 y otras cosas más pero antes que nada los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis de en su like y su comentario con respecto al tema antes que nada recordarles que en la página de facebook lejandro xd 2.0 enlace en la descripción del vídeo voy a compartirles dónde poder ver el clásico nacional entre el club deportivo faz y club deportivo águila en el estadio oscar alberto quiteño de santa ana y también les voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado por otro lado mi gente les traigo las historias de instagram y las reacciones de algunos jugadores de nuestra selección al ver el cambio drástico del clima que no había nieve y ahora ya ha nevado como pueden ver en pantalla las diferentes reacciones las diferentes fotos que han publicado cada uno de nuestros jugadores la verdad que eduardo vigil por ejemplo de usul után pasar a este frío un cambio drástico aero enrique que está con club deportivo águila en san miguel pasar este frío un cambio bastante bastante radical y así han reaccionado los demás jugadores por otro lado mi gente tocando brevemente el tema de tomás romero su club la fc dio a conocer esta semana que ha contratado a dos porteros por eso tomás romero debe ganarse la titularidad en su club y ver si logra sus aspiraciones que llegará a ser portero de la selección de eeuu la cual la veo bastante bastante complicada viendo la calidad que tiene eeuu en la portería en lo personal pienso que ya no se le debería de estar preguntando si va a jugar o no para la selección el que quiere estar que esté y el que no pues ni modo y ojalá no se arrepienta de no haber aceptado el llamado creo que el profesor gopérez conociéndolo aceptaría su llegada me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto mi gente de este tema y ahora sí mi gente en las historias de instagram darwin serán publicaba uno de los goles que el azul le metió al indie eleven en el partido amistoso que tuvieron esta semana sacaron una victoria de cinco goles por dos no se distingue quién fue el que metió el gol pero se los dejo a continuación para que lo vean y lo analizamos bueno mi gente y tenemos ustedes el gol triangulaciones como en los goles ante costa rica el gol ante panamá recuperación por parte de la selecta la triangulación y la llegada la verdad que es un buen gol tampoco vamos a celebrar ese gol como que si fuera un gol que no clasifica el mundial me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de esa jugada no es que por meter ese gol así vamos a ganarle eeuu o vamos a ganarle a canadá o honduras pero me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto estar leyendo sus comentarios compartiendo sus opiniones y ya saben que la selecta el salvador y las pupusas sobre todo si son revueltas nos vemos un próximo vídeo y vamos que vamos muchachos yo sigo en la boneta arriba donde selección